Pa' que no vuelvas Y si te vas, llévate todas tus maletas Y la espinita que dejaste aquí se queda No, no, no Pa' que no vuelvas, no Pa' que no vuelvas Llévate todo, todo, todos tus detalles Y esas palabras con las que me enamoraste No, no, no Pa' que no vuelvas Es que tu forma de querer No es la que quiero tener La que siento merecer La que algún día soñé Y con la forma en que me mirabas Sentía que me quería y na', pero todo era mentira Pero todo era mentira Y si, recuerdo aquella noche que juraste En pleno perreíto me robaste Un par de besitas te ganaste Quisiste que me envenenaste La inocencia me quitaste Y ahora que ya me enteré Y ahora que ya me enteré Ya más pa' que Crea tus tonterías Ya me enteré Y por eso hoy te digo Y por eso hoy te digo que no vuelvas Y si te vas llévate todas tus maletas Y la espinita que dejaste aquí se queda No, no, no Pa' que no vuelvas Pa' que no vuelvas Llévate todo, todo, todos tus detalles Y esas palabras con las que me enamoraste No, no, no Pa' que no vuelvas Es que tu forma de querer No es la que quiero tener La que siento merecer La que algún día soñé Y con la forma en que me mirabas Sentía que me quería y na', pero todo era mentira Pero todo era mentira Esto es una historia real Te conocí Me rompió el corazón Y no quiero que vuelvas, amor No quiero que vuelvas Por eso hice esta canción Llévate 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 D publicidad Música Ya no cree en amores con condiciones Ahora busca a alguien que la valore Que la cuiden y la traten como una princesa Hay que elegir algo sencillo Si necesitas estrella copa que tu brillo No necesito un príncipe pa' salir del castillo Es que te voy por ti Como Mario con su cuello Así que baila me mueve te pegaste así Hay muchos que tiran ya no están pa' ti Ella abrió las alas y quiere volar Por eso se pone a fumar y ella se reveló